Felicito por lo blanco, en unión con la iglesia, saluda a San Pablo de los Santos. Bienvenidos, y por aquí tenemos la presentación de un redonzo por Flórica, que representa en la sierra de Gúrgez. Aquí podemos observar, en primera salida, el pueblo de Flórica, Lucía Cabón. ¿Qué es lo que dice? Fuccia, de Fuccia. Muchísimas gracias. Colegas en carne, colegas en carne. Ya lo tenemos aquí aprendido a San Fernando. Le cubre, toma este pano, le digo, ¿qué pasa? Aquí viene la gente de Palomarco. La juventud presente. La juventud presente. Así que vamos. Aquí hay que subir que a pie, que subir que a pie. Vamos a verlo. Vamos a ver. Nosotros, nosotros nos fuimos para el fútbol. Nos fuimos para el mayo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a recibir con un aplauso para ustedes. No, 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 vengan, vengan, les invito a rescatar nuestra danza ecuatoriana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!